Hola, hola, ¿qué tal? Sigamos compartiendo la música y las canciones, pero sí, también te quiero contar y te quiero invitar a que juntos elaboremos un texto para que tú vendas tus productos, tus frutas, tus verduras, las manzanas, los plátanos, las peras, los kiwis, la uva, todo lo que tú quieres vender, porque recuerda que la gente no está yendo toda la feria y por lo tanto, si tú le llevas los productos a su casa, es mejor, porque mucha gente se está quedando en casa, necesita los productos, necesita la fruta, las verduras, la lechuga, el repollo, el apio, necesita los porotos verdes, los porotos granados, el zapallo italiano, necesita todo tipo de frutas y verduras, los condimentos naturales, el ají, el perejil, el jengibre, necesita también hierbas, porque también la gente quiere consumir hierba, en el buen sentido de la palabra, en el buen sentido de la palabra, la hierba, por ejemplo, la hierba mate, puede ser el té, el té de hoja, tantas cosas que necesita la gente a la puerta de la casa. Atrévase, emprenda en este tipo de negocio, en el cual la gente no toda va, pero sí necesita que llegue a su casa su producto. Nosotros encantados le hacemos un pendrive o le mandamos el audio directamente para que le llegue directo a su teléfono. Entonces usted nos envía un WhatsApp, dice Lalito, yo vendo frutas, verduras, vendo almácigos, vendo agua, vendo agua purificada, vendo gas, soy gas fitterando, ofreciendo mi servicio. Todas esas cosas nos mandan en texto, nosotros lo afinamos, le mando más o menos cómo va a quedar el audio, lo editamos un poquito y luego ya que usted me da el visto bueno, editamos como corresponde el aviso para que usted también lo comparta con sus amigos o contactos por WhatsApp. Y también lo publica en sus redes sociales, si quiere algo audiovisual, como un video, también lo hacemos. Así que, pero si usted quiere vender en la calle, nosotros hacemos un audio de tres horas con publicidad, con tres horas de música de fondo. Toda esta publicidad va con música de fondo durante las tres horas, con canciones de distintos estilos, si usted quiere cumbia ranchera, mexicano, romántica, reggaetón, cumbia, lo que usted quiera va de fondo. Pero lo más importante es lo que se dice, es lo que se ofrece a la casera, a la dueña de casa, lo que se ofrece a la persona, al cliente. Usted quiere vender en un, va en una camioneta, en un auto, va en un furgón, va en un camión a vender sus productos, sacos de papas, está vendiendo todo tipo de productos de temporada. Las frutas, las manzanas, las ciruelas, la uva, el kiwi, el plátano, las peras, oiga, tanto producto que se vende en la feria y que la gente ahora no puede ir por el tema del coronavirus. Así que usted llévele la verdura a su casa, llévele la verdura que necesita a su casa. Nosotros le grabamos el aviso, el aviso dura tres horas, así que tres horas con música variada para que a usted le sirva. Desde cualquier lugar de Chile, para que vende en cualquier lugar, en cualquier isla, en cualquier puerto, en cualquier ciudad, en cualquier cerro, donde quiera vender. En plenos, bueno, no sé si en el centro de algunos están utilizados o no, pero sí te puedo decir que sí haga todo el empeño y regularice todo para que pueda seguir vendiendo sus productos. Recuerde que toda la gente no va a la feria y muchos feriantes se quedan con sus productos, así que contáctese con ellos, no sé, muévanse, porque sí, la gente necesita trabajo, muchos están fuera del sistema de los bonos y esta es una buena forma de poder emprender y ganar dinero que lo necesitan muchos. Y lo más importante en esto es que todos necesitamos de todos. Si todos nos apoyamos, vamos a salir adelante con amor, con cariño, con solidaridad y con muchas ganas de salir adelante como país y cuidarnos. Todas las medidas de seguridad, si usted es vendeor, póngase su mascarilla, póngase su guante, el recipiente para recibir el dinero, el recipiente para entregar el vuelto, todo sanitizado, su dosificador con cloro con agua para tirar las bolsitas cuando le entrega al cliente, para que sea todo totalmente limpio y sano y la gente quede conforme con la entrega de sus productos. Así que encantado le hacemos un audio, se demora una hora, dentro de una hora estará listo su audio. Si usted me envía ya, tome nota, más 56 9 9 30 53 9 20. Si usted en este instante me llama, vamos a fabricar su audio. Son todos exclusivos, no se repite uno del otro, son exclusivamente porque, por ejemplo, hagamos cuenta que usted, la señora Mari, la señora Mari tiene los mejores productos de la zona, frutas, verduras de temporada y así le vamos agregando todo lo que usted vende. ¿Ya? Porque también está el regalón de la cocina, está también una cantidad de personajes que hay en todo Chile que yo sé que muchos tienen nombres muy simpáticos y que por eso la gente los quiere, por eso la gente le gusta, le gusta comprarles a ellos porque se van ganando el cariño, porque le están llevando alegría, porque le están llevando lo que más necesitan que es la comida. Así que, amigos míos, atrévase, llame, comience a marcar y le fabricamos su aviso de publicidad con 3 horas de música de fondo. Así que dura 3 horas su publicidad cada 7 segundos. Si usted quiere algo más largo también puede ser el aviso, después de un minuto el aviso, como usted lo quiera. ¿Ya? Pero si usted vende en la calle y va vendiendo rápidamente su producto, le hacemos uno especial para usted que quiere vender todo su producto y le va a ir súper, súper bien, porque así no se desgasta la voz, está llegando el mensaje mientras usted está atendiendo, está sonando el parlante mientras usted está explicándole a la gente ya en su producto, sigue sonando y por lo tanto se va, la gente ya lo va a ir esperando a medida que vaya avanzando. Ya que en esto no se junta gente, sino que usted va pasando por las casas y es lo que más se necesita hoy en día es quedarse en casa por el coronavirus. Así que, amigos míos, atrévase, le va a ir súper, súper bien. El teléfono WhatsApp, más 569-930-53920. La música que va de fondo es la que a usted le gusta. Las cumbias rancheras, bien alegres, bien motivadas, mexicanos, románticas. Usted quiere bachata, usted quiere reggaetone, usted quiere cualquier tipo de música de fondo, salsa, merengue, a su estilo. Va para algún barrio, un barrio que a lo mejor no le gusta la ranchera o un barrio donde sí le gusta la ranchera, un barrio donde sí le gusta hasta la cumbia, ahí le colocamos música de fondo a algo bien alegre. Así que, amigos, con todo el estilo que usted quiera, usted me da una pauta, arreglamos el tema del texto, vemos, revisamos, le mandamos un borrador, vamos arreglando el audio hasta que quede como usted quiera y realmente va a tener un excelente trabajo y va a poder vender todo. Y así sucesivamente va a ir agregando productos de temporada. Así que hágalo, amigo, una buena inversión. Me llaman al más 569-930-53920. Sigamos con las canciones disfrutando de acá desde Radio TV Melipilla. Le mandamos un cariñoso saludo a todo Chile, a todos los chilenos y a todo el mundo, a toda Latinoamérica también si necesita. Recuerde que puede pagar con todo ese sistema de pago. Si usted quiere contratar este aviso, que le creemos, le fabriquemos este aviso, se paga con todo medio de pago, ya sea red compra, cuenta RUT, transferencia electrónica, medios Paypal, todas tarjetas de créditos también, ya, y también la tarjeta MASH de BCI para que usted también pueda hacer la transferencia y, por supuesto, tenga cuanto antes este audio. Ya llevamos varios años realizando esto y ahora con el tema de la cuarentena ya me tengo que quedar acá desde casa trabajando para ustedes, chiquillos, así que con mucho cariño lo hacemos. Vamos a seguir cantando, estamos grabando, estamos haciendo más canciones, pero en el entretanto seguimos apoyando al emprendedor, seguimos apoyando al microempresario, seguimos apoyando a la gente de trabajo y de esfuerzo que quiere salir y que necesita trabajar y que necesita el billete, necesita el dinero porque hace falta en estos tiempos difíciles y qué mejor que salir a la calle, qué mejor que poder entregar este producto directo a la puerta de su casa, a la vez está cuidando a la gente que no quiere salir de casa a comprar, ni a la feria, ni en el supermercado, usted le está llevando un producto. Por eso es importante que en su sector, si lo conocen, mejor aún. Así que aproveche esta gran oportunidad de poder generar dinero en estos tiempos de cuarentena, de pandemia. Amigos, recuerden que también se le puede colocar en la publicidad todo medio de pago. Entonces usted vende frutas, verduras, manzanas, zapallo, limones, palta, y al final le colocamos obviamente que usted acepta todo medio de pago, transferencia electrónica, red compra, en caso que tenga, si no solamente transferencia electrónica o efectivo. Así que bueno, todas las posibilidades están dadas. Se comunica con nosotros al más 569-930-53920. Sigamos en la compañía de la música de Radio TV Milvías. La lo que está dando para ustedes. Seguimos, compadre, grabando los audios para vender frutas y verduras.